Un ángel guía mi camino, un ángel cuida mi vida Si vieran cuanto la extraño, pues fue mi madre querida Ahora que ya no la tengo, quisiera tenerla viva Yo no supe valorarla, cuando en vida la tenía No escuchaba sus consejos, y la desobedecía Hoy comprendo que una madre, es rica en sabiduría Aquel que tenga a su madre, que la cuide y la respete Porque cuando uno la pierde, de veras que feo se siente Y como siempre es muy tarde, cuando uno ya se arrepiente ¿Dónde se encuentre mi madre? Yo le pido su perdón Sé bien que no lo merezco, ya es muy tarde la ocasión Madrecita donde te halles, mándame tu bendición ¿De qué sirve arrepentirme? Si ya es demasiado tarde Eso debí de pensarlo, cuando yo tenía a mi madre Hoy solamente le lloro, como si fuera un cobarde Aquel que tenga a su madre, que la cuide y la respete Porque cuando uno la pierde, de veras que feo se siente Y como siempre es muy tarde, cuando uno ya se arrepiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!